...engresando en la era digital, también de la mano de un gobierno peronista con políticas... Esta es la magia de lo que nos rodea, esta es la magia de la política, esta es la magia de la construcción colectiva. Produce estos hechos insólitos, porque ¿quién dijo que nosotros con Ariel teníamos que empezar a buscar qué es lo que estaba viendo Perón ese día? ¿Quién nos lo dijo? ¿Quién sabe? Pero honesto desde allá. En este camino de construcción nos estamos encontrando ante una realidad que es realmente apabullante. No tenemos mucho tiempo para definir qué lugar ocupamos en el mundo con la circulación de contenidos. Por eso hemos destinado este encuentro de comunicación audiovisual a este tema. Y por eso en el marco de este encuentro es que hemos decidido conformar con los demás países miembros el Consejo de Comunicación Audiovisual de UNASUR. Porque consideramos que hoy las nuevas tecnologías son creadas por un país del norte, que además genera y crea nuevas tecnologías en función del mercado y en función de sus propios intereses. Nosotros tenemos que, de alguna manera, y hay que encontrarla, y para eso están convocados todos ustedes a Mar del Plata. No crean que los hemos invitado nada más que para escucharnos y ver películas. Nosotros tenemos que encontrar cuál es esa manera. Porque hoy estas nuevas tecnologías, que son las mismas tecnologías creadas para generar las grandes crisis económicas internacionales, de las cuales salen empobrecidos el 90% del mundo y salen enriquecidos un grupo muy chico, que cada vez son más ricos porque ellos mismos generan las crisis y ellos mismos generan las tecnologías que generan las crisis. Estas mismas tecnologías que son generadas también en lo relacionado con todo el audiovisual y que hoy se consume a nivel masivo, son generadas por estos mismos grupos, en función de los intereses del mercado. Y este gobierno nacional y este proyecto nacional y popular tiene claramente decidido que hoy las tecnologías están al servicio del conjunto y no al servicio del mercado. Por eso nos apabullaron los números y nos sorprendieron y nos emocionaron los números que nos dio a conocer ayer el Ministro Evido. Porque cada uno de esos números significa puestos de trabajo, significa personas, significa consumo de materiales, consumo de contenidos y tienen que ver con la felicidad y con la imagen y con el imaginario y con la identidad de cada uno de nosotros.